Me gusta Nicaragua, es un país muy increíble para los inversionistas y los jubilados. World Bank dice Nicaragua es el país más que proteger a los inversionistas en América Central. Entonces es verdad, en mi experiencia, en la realidad de mi compañía, Nicaragua es un buen país para inversión y negocios. En este momento, Gran Pacífica, hay 60 casas, 22 condominios, campo de golf. Es un pueblito a la mar para los jubilados de Estados Unidos y nicaragüense. Tengo, tengo una, yo soy orgulloso porque más del 20% de nuestros clientes, dueños de propiedad son nicaragüense. Entonces ella es una vecina nueva. Es increíble porque es más cerca de Managua, es una hora, menos de una hora a Gran Pacífica. Es una pueblita para las familias, hay piscina, mar, calma. Es un buen lugar para las familias de Managua. Advanza bien. En el próximo año, en enero, hay dos nuevos proyectos, una fase de lotes y una fase de condominios nuevos también. Entonces, avanzando mucho. La inversión, ¿de cuánto sería? En todo, más de 20 millones de dólares.